Bienvenidos al canal Pasaporte al Infinito, donde hoy estamos nuevamente viviendo situaciones en las cuales se maneja el miedo. Por eso haremos una meditación que compartiremos con ustedes. Titulamos, ¿Cómo transformar el miedo y temor en amor? Vamos a iniciar. Como siempre, todas las meditaciones que hacemos, cómo es que vamos a cerrar nuestros párpados y vamos a concentrarnos en nuestra respiración. No lo aumentamos, no lo disminuimos. Vamos a ir sintiendo cómo cada una de las partes de nuestro cuerpo se armoniza. Entra en paz y podemos sentir cómo nuestro pecho se expande y se contrae con nuestro ritmo respiratorio. Ahora vamos a anclarnos a la Madre Tierra, a nuestro Sol y al Sol Central, nuestro Creador, Nevadón. Para ello vamos a ubicar nuestra atención en las plantas de nuestros pies. Sentimos como cual árbol saca unas raíces de las plantas de nuestros pies y se van dirigiendo, penetrando por las capas de nuestro planeta al centro de él, donde está el corazón de nuestra Madre Tierra. Sentimos como tocamos su corazón y sentimos sus latidos, sentimos ese amor tan grande que tiene por nosotros. Ella, en ese infinito amor, nos devuelve, en un maravilloso rayo blanco iridicente. Sentimos como todas nuestras raíces se iluminan, como se iluminan las plantas de nuestros pies, nuestros tobillos, pantorrillas, rodillas y juzgos. Nos sentimos, nos sentimos iluminados en ese blanco iridicente. Ahora nos dirigimos a nuestra espalda, la cual verificamos que está recta y está iluminada por este rayo. Ubicamos nuestra columna vertebral y vemos como en la base de ella se ilumina y empezamos a ver como nuestro primer centro de energía está iluminado. Igual el segundo centro, nuestro flexo solar y cómo se ubica este rayo maravilloso en nuestro corazón abierto. En este momento, ahora, ubicamos la parte alta de nuestra cabeza, donde está nuestro centro coronario. Y allí dirigimos nuestro pensamiento y tocamos nuestro sol. Sentimos su calor e inmediatamente nos dirigimos a nuestro sol central, a nuestro creador, a nuestro padre. Tocamos también ese corazón, ese corazón creador, que nos devuelve en este momento un rayo. De color dorado, brillante y decente, que toca nuestro sol y de nuestro sol es enviado a nuestro centro coronario. Sentimos cómo penetra por nuestros hemisferios cerebrales, iluminándonos. Y en este momento toca e ilumina nuestra glándula pineal. Ahora toca e ilumina nuestra glándula pituitaria y lo sentimos. Baja por nuestra garganta y toca nuestra glándula tiroides. Ahora este rayo se expande en nuestros hombros, nuestros brazos, nuestro cuello, nuestra cara. Y se ubica entrelazado amorosamente con el rayo blanco. Y no nos queda más que dar la bienvenida a esta meditación para trascender el miedo. Y no nos queda más que la bienvenida a esta meditación para transformar la energía interior. Tomamos conciencia de nuestro cuerpo Lo tomamos con gran ternura Y ahora vamos a dedicarnos unos momentos, unos instantes Con amor y compasión Utilizamos nuestra respiración para conectar con este momento presente Y abrazarnos suavemente, suavemente, permitiéndonos ser Ser exactamente tal y como eres aquí y ahora Y vamos a realizar tres respiraciones lentas y profundas Dándonos el permiso de relajarte por completo al exhalar Inhalamos Exhalamos Volvemos a inhalar lento y profundo Exhalamos Exhalamos Y volvemos a hacerlo, inhalamos lento y profundo Exhalamos Exhalamos Tomamos plena conciencia de nuestro cuerpo La mente Las emociones Y buscamos en ellas Nuestro refugio interior Que es el templo sagrado Que hay en lo más profundo de ti Ahora vamos a pedir Como primero Observar El miedo Hazte consciente De él Cuanto más luchas Contra él Más fuerza cobrará Ahora para poder ablandarlo Y trascenderlo Mirarlo De frente Haz consciente tu miedo Reconócelo Puedes notar dónde se ubica en tu cuerpo Puedes notar qué efectos te produce Sé consciente Sé consciente que tienes ahora el miedo en tu cuerpo Es posible que lo sientas en forma De un nudo, por ejemplo, en la boca, en el estómago En el pecho o en la garganta Solo observa Obsérvate tú con ternura y delicadeza Abriendo espacios interiores Que te permitan ser Y sentir exactamente lo que eres Y sientes aquí y ahora Ahora vas a colocar tus manos En esos lugares Donde sientas el nudo Por la presión del miedo Y percibe la dulzura de tus manos El calor El cariño Que puedes brindarle Y vas a utilizar tu respiración en cada inhalación Y cada exhalación Junto con las energías amorosas Que brota de tus manos Que brota de tus manos Para calmar las sensaciones físicas Tus manos se conectan en este momento Con la energía del corazón En el rayo En el rayo Iluminación Y ascensión Blanco y dorado Trata de tus manos Trata de percibir el miedo Desde una perspectiva más amplia Más global Y más abierta Observa el miedo Y vas a encontrar Que es sólo Una sensación Que ahora estás experimentando No la rechaces Simplemente utiliza Tu propio amor Tu propio cariño Tu propia ternura Para consolarte Para calmarte Muy bien Ahora observa cómo Actúa el miedo en tu mente También Qué cosas te dice Y verás Que cuando lo observas Desde afuera Como una visión más amplia Encontrarás Que tiene menor poder Reconoce las frases Que te dice el miedo Tal vez te hable En forma de Predicciones Catastróficas Al verte Cuántas historias Aterradoras Acerca de ti Acerca de los demás O acerca del mundo Observa que sólo es El miedo Hablándote Porque el miedo No eres tú El miedo Es sólo una sensación Tan humana Como la vida misma Entonces Reconoce esas frases Que escuchas En tu interior Como el miedo Hablándote A través de pensamientos Cáptalo Obsérvalos Y sólo date cuenta Que los tienes Deja Que esas ideas Tal como vienen Se vayan Date cuenta Que esos pensamientos Que tienes No eres tú Es el miedo Hablándote No rechaces El miedo No te resistas Tal vez puedas Utilizar el miedo Para algo positivo Por ejemplo Puedes reconocer A través del miedo Tu gran humanidad Puedes detectar La ternura Que hay detrás De tu miedo Puedes detectar Tu vulnerabilidad Podrás observar Del mismo modo Que observas A un cachorro En mitad de la noche Bajo la tormenta Esa misma ternura Con la que Le quieres rescatar Así le hablarías Y le acariciarías Hacia Harías lo posible Entonces Úsala en ti Tienes que entender Que puedes usar El miedo Para despertar En ti Una profunda Ternura Una profunda Compasión Solo eres Un ser humano Experimentando el miedo Como una emoción humana Tienes derecho A sentir Tal vez Notes Que al observar El miedo Desde esa nueva Perspectiva Tu cuerpo Se ablanda Los pensamientos E ideas Se ablandan Nada Es radicalmente Bueno O malo Todo es mucho Más flexible Todo es posible Deja que Deja que tu corazón Se ablande Deja que tu corazón Sala a ese amor Que posees Dile sí al miedo En un lugar En un lugar Decir no Más en este momento Ofrecerle Una flor Al miedo Y observa Como cuando no te resistes El miedo Deja de tener fuerza Y tu corazón Y tu corazón Se hace más dulce Más tranquilo Y más sereno Quédate contigo Quédate contigo No hay nada No hay nada Pero el miedo Pero el miedo Pero el miedo te ayuda A veces El miedo te orienta Hacia lo que es bueno Para ti Y lo que no Escucha tu cuerpo Escucha las señales Que te da Y escucha también La profunda fortaleza Que vibra en ti Que vibra en ti En lo más profundo De tu ser Acoge Con ternura Todo lo que eres Tu vulnerabilidad Tu fortaleza Tu miedo Y también Tu fe Tu confianza Tu dolor También Tu alegría Experimentando Todas estas emociones Porque la vida Circula A través de ti Deja que la vida Te acude A través De tu respiración Respira 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 como si Fueran suaves olas Que pasan A través de ti Calmándote Y acunándote Ahora vas a utilizar El miedo Que sientes Para amarte Profundamente Y sin condiciones Para amarte Del todo Para permitirte ser Y sentir Todo lo que eres Todo lo que sientes Así vas a sentir Una profunda Expansión Una libertad Interior Date el permiso Solo Es la vida Vigrando en tu interior Puedes observarte Diferente Y la misma Belleza Que ves En una delicada Flor Vulnerable Bajo la tormenta La belleza Porque así eres tú Y estos son todos Tus colores Estas son todas Tus sensaciones Y emociones Así Es como la vida Circula Y se expresa A través de ti Quédate un segundo Respirando Sintiendo todas las emociones Que estás sintiendo Cuando no las rechazas Puedes sentir Cómo Se ablandan Y se expanden Y por supuesto Dejan de cobrar Fuerza Porque se hacen Blandas Y tiernas Frágiles Y así Aprovecha Este momento De dolor o miedo Para abrazar Para ablandar Tu corazón Y llénate De ternura Y llénate De compasión No solo por ti Sino por el mundo entero Tienes que recordar Que el miedo Es solo una Emoción Transitoria Y pasajera Que también pasará Y volverá Inmediatamente La alegría Después de la noche Volverá La luz del sol Todo ello No es más Que una Expresión De profundo Amor Es la fuente De la vida Solo déjate Fluir En este Movimiento Cíclico Igual Que tu respiración Y tras Cada inhalación Y exhalación Déjate Merecer A merced Merecer Por este Movimiento Que es La propia vida Y deja Que incluso Las emociones Más intensas Y dolorosas Te pongan En contacto Con el amor Te pongan En contacto Con la ternura Solo quédate Ahí Haciendo Nada Habitando Tu ser Con profunda Honestidad Y apertura Permitiéndote Así El inmenso Regalo De la vida Siente Como Esta meditación Te está ofreciendo Una manera De trascender El miedo Descubriendo Un lugar En tu interior Cuando Te puedes sentir Según Esa En un lugar Donde puedes observar Tu exterior Incluyendo Tu mente Permitiendo Presentir La experiencia De tus emociones De la oportunidad De servir Desde esos Pasillos Emocionales Pues todos Sabemos Y así Poder ver La vida Desde otra Perspectiva Comprendiendo Que miedos Que miedos Naturales Son beneficiosos Para ti También hay que saber Que hay otros miedos Que son Innecesarios Son hábitos Y proyecciones Inconscientes De tu imaginación Y este proceso Que estás viviendo En esta profunda Relajación Profundo silencio Te permitirá descubrir Un lugar Un lugar de paz Y amor En tu interior Y vamos Hablar En voz alta Con nuestro maestro interno Nuestro divino Yo soy Y vamos A decirle En voz alta Con emoción Y pasión A ti Mi maestro interno El Señor Dios de mi ser Te doy las gracias Por mi luz Por tu guía Y por brindarme Fortaleza Confiando Gracias con las experiencias Que puedo transformar Crecer Y evolucionar Gracias por abrir Mis caminos Para avanzar Y así manifestar Mis deseos Gracias por todas Las manifestaciones De amor Para conmigo Gracias por estas Emociones Y debilidades Ya que con ellas Cresco Superándola Gracias por Llenarme De confianza Para no estar Con preocupaciones Preocupaciones Que afecten A mi ser Por lo que No puedo cambiar Confío En tu poder Energía De sanación Y amor Que así sea Ahora vamos a hacer Tres respiraciones Lentas Y profundas Poniendo Toda tu atención En tu interior Pero sintiéndote amoroso Y reconciliado Con tu mente Inhalamos Lento y profundo Exhalamos Volvemos Volvemos a inhalar Lento y profundo Exhalamos Exhalamos Y volvemos a inhalar Lento y profundo Exhalamos Ahora tienes que saber Que en este momento Tienes Que ser alguien En especial Solo tienes que ser Permítete escuchar la música El universo La música Del silencio Siente la temperatura De tu cuerpo Estando consciente Que no tienes Nada que hacer Siente En un lugar Donde ir Nada que cambiar Solo dejándote llevar Para que sueltes Todas las tensiones Y emociones Que no necesitas Ahora en este momento Vas a visualizar A ver A sentir Una luz roja Que baja Desde el universo Y entra Por la parte alta De tu cabeza Donde se encuentra Ese maravilloso Centro llamado Coronario Y ahora siente Como va descendiendo Iluminando Tu entrecejo Sigue bajando Por tu cuello Encendiéndolo Lo mismo Desciende Por tu garganta Y continúa Descendiendo Esta luz roja Hasta tu corazón Que está abierto Continúa Descendiendo Hasta tu plexo solar O tu ombligo Donde están Tus emociones Que hemos llamado El plexo solar Continúa Su camino Hasta tocar Tu centro Esplénico Situado Tres dedos Debajo De tu ombligo Y así Toca Tu base De la columna Vertebral Iluminando Tu centro sacro Y desde luego Termina Este viaje Hasta el punto De tus pies Tienes que sentir Que esa luz Va limpiando Organizando Reestructurando Y liberando Cada una Tus emociones Incluyendo El miedo Y ahora Vas a llevar Todas estas Sensaciones Hasta el corazón De la madre tierra Por estas raíces Que hemos puesto Vas a sentir Como las entregas A ello Y vemos Como maravillosamente La madre tierra Gaia Las transforma En nuevas semillas En semillas De confianza En semillas De aprendizaje En semillas De seguridad Semillas De voluntad Disfruto Disfruto Como ella Como esas semillas De certeza Y de poder Interior Contando Todas estas semillas Para que seáis Del amor Y así expresar Lo que nos enseñas Visualiza Visualiza ahora Siente ahora Como La tierra Nos integra Esa energía De sencillez De acción Por nuestros pies Y empieza A ascender Por nuestro Chakra raíz Por nuestro Centro esplénico Por nuestro Plexo solar Siente Como ahora Toca Tu corazón Sigue Cubriendo Hacia su Garganta Su entrecejo Y por último A su centro Espiritual Y coronario Todo eso Con pensamientos Claros Pensamientos Claros Firmes Enfocados Y así Poder Materializar Lo que sueñas Y deseas Conectando Esta luz Con la divinidad Para que sean Llevados Al amor Incondicional Buscando En tu interior Un lugar Donde Nada Ni nadie Puede Perturbarte De manera Que te sientas Seguro Te sientas En paz Y seguro Con el exterior Todo está Cambiando Continuamente Desde la naturaleza Pero en este momento Que estás En tu interior Tienes Una sensación De consentimiento En lo más Profundo De tu ser Porque es Un lugar De claridad Y tu voz De guía Puedes ver Las experiencias Desde otra Perspectiva Aquí Y ahora Como un Aprendizaje Entendiendo Que tus miedos Tus ansiedades Son Las fluctuaciones De tus emociones Desequilibradas Que en este momento Ya han sido Transformadas En lindos Aprendizajes A través de la Madre Tierra Gaña Y la fuente Del Creador Entendiendo Tus pensamientos Sin involucrarte Con ello Y juntos Con sentimientos De paz Alegría Y amor Tienes la certeza Que estás En un lugar seguro Y confortable Y siente Tienes que aceptar Que están Dentro de ti Sin rechazarlos Sin evadir Solo Permitiéndose Sentirlos En su momento Que yo soy La luz Del amor Sabiendo Que en la vida Todo es Temporal Tienes que saber Y sentir Que solo Sean Sensaciones físicas Que de ahora En adelante No Le vas a dar Importancia Porque en esta Meditación Te ha quedado Muy claro Te ha quedado Muy claro Que eres Un ser de luz Y en la luz El miedo Y el temor No existen Simplemente Son sensaciones Que puedes cambiar Cuando quieras Puedes Convertirlas Una gran tormenta En una gran Felicidad Observa Observa ahora Que sucede En tu interior Que sucede En tu interior Cuando te permites Que las cosas O circunstancias Las puedes cambiar Precisamente Como en este momento Y así Siente tu corazón Siéntelo Como palpita Palpita de emoción De ser Un ser amoroso Permitiendo Permitiendo que esta Comprensión Te penetre Como un ser Maravilloso Armonioso Con su energía Con su vibración Elevada Confiando en ti mismo Sabiendo que tu Poder interior Es infinito En equilibrio Y armonía Y ahora Vamos a decir Y vas a decir Con emoción Y pasión Y en voz Acre Suelto Y sigue diciendo En voz alta Con emoción Y pasión Ahora Desde mi interior Y desde este momento Es con todo Mi corazón Y con todo Mi amor Me permito Y decido Con amor Me perdono Y comunico Reconozco Que todos Esos miedos No soy yo Me perdono Porque estoy Haciéndome daño A través del miedo Me perdono Porque no había Sabido Hacer lo mejor Libero Libero Mis miedos Y me perdono Me perdono Por olvidar Mi niñez Y agradezco Merecer Por estar Contigo El Señor Dios De mi ser Siempre Mostrándome Los miedos Siempre Mostrándome Los medios Para expresar Un poder Y un potencial Que de ahora En adelante Se verá reflejado En mi amor Incondicional Por ello Suelto Y libero Todos mis miedos E integro La energía Del amor La confianza Y el bienestar Que así sea Quiero Quiero que te des cuenta Del gran trabajo Que has hecho En transformarte En energía interior Has utilizado El miedo Como guía Para conducirte Hasta la ternura Y la compasión Recuerda A lo largo Del día Que eres Un ser Divino Extraordinario Perfecto Tal Y como Te hizo La vida Y ahora En este profundo Agradecimiento De nuestro corazón De nuestra felicidad Vamos A volver A nuestro estado Normal de vigilia Vamos a sentir Ahora Las plantas De nuestros pies Y vamos A moverlos Los tobillos Igualmente Los movemos Pantorrillas Rodillas Y muslos Movemos Vamos a mover Ahora nuestra espalda Ubicamos Nuestros hombros Los movemos Brazos Antebrazos Manos Nuestro cuello Y así Hemos llegado Al final De esta Hermosa Meditación Madera Hombros Fácil 19 andra Reserv – Madera Land J S V Todd X S S Gracias.